La mañana de este jueves se cumplieron las primeras 24 horas de la toma de instalaciones de la Policía Federal en la Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México en rechazo a la transferencia a la Guardia Nacional. Luego de que elementos inconformes realizaron el día de ayer miércoles manifestaciones cerrando varias vialidades en la Ciudad de México en la carretera México-Pachuca, anoche convocaron un paro nacional para este jueves 4 de julio como parte de sus protestas por la incorporación a la Guardia Nacional y otras demandas que están pendientes. Los agentes convocaron a comisarios, inspectores, oficiales y personales de todas las divisiones de la Policía Federal a sumarse al paro nacional. En el llamado se invita a no salir a realizar patrullajes ni dar servicio administrativo o cualquier otra labor inherente a la Policía Federal. Dijeron los inconformes que esta será la manera de presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se busque solución a este conflicto. Y esta mañana en conferencia de prensa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño dijo que varios de los líderes visibles en las protestas de policías federales están vinculados a grupos de interés y que incluso uno de ellos estuvo preso por el delito de secuestro. Indicó que varios de los dirigentes no son miembros de la Policía Federal y sí están ligados a actos de corrupción en la corporación y a intereses ajenos. Incluso vinculó a algunos de ellos con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu reconoció que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía no va a estar listo en el año 2021 sino hasta el 2022 debido a las suspensiones provisionales concedidas por juicios de amparo en contra del proyecto. El secretario de Comunicaciones dijo que los amparos han retrasado las obras que esperaban iniciar este mismo mes pero no fue posible. Cabe recordar que en la presentación hecha en el pasado mes de abril, proyecto de esa terminal, el general Gustavo Vallejo, ingeniero encargado de este proyecto, afirmó que la terminal terminaría su construcción el próximo junio pero de 2021. El secretario Jiménez Espriu dijo que en unas semanas la empresa francera Navliu entregará los resultados de seguridad aérea y de navegabilidad por lo que antes de que termine este mes se van a tener ya los resultados y con estos estudios, estos documentos, quedará sin efecto una de las cuatro suspensiones en contra de la suspensión del aeropuerto que ha promovido el colectivo No Más Derroches. Santiago Martínez Dordela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac, sostiene que el servicio de administración tributaria sí puede y sí quiere cobrar impuestos por las propinas. Según el líder restaurantero, de acuerdo a los criterios publicados en la miscelánea fiscal del pasado mes de abril, el SAT establece que las propinas son parte del salario de un trabajador y por lo tanto debe retenerse el impuesto sobre la renta. Sin embargo, establecer con precisión cuánto recibe un trabajador por concepto de propina es complicado porque la misma Profeco, por ejemplo, impide que un establecimiento sugiera un monto determinado de propina, lo que complica establecer cuánto dinero recibe por ese concepto un trabajador. El líder restaurantero dice que si el SAT pretende recaudar el ISR de las propinas a través de los patrones, entonces esto será aún más complicado y la medida, dijo, terminará por afectar a las personas que más lo necesitan, ya que deberán entregar un porcentaje de sus ganancias, de sus propinas, para el fisco. Y este jueves 4 de junio, en plenas celebraciones de la independencia de los Estados Unidos, un fuerte sismo sacudió el sur de California. De acuerdo con información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se informó también que el sismo tuvo una magnitud de 6.4 y ha tenido varias réplicas luego del primer movimiento que se registró a las 10.30 de la mañana cerca de la ciudad de Wrightcrest, a 250 kilómetros al norte de Los Ángeles. Hasta el momento no se reportan daños mayores, algunos deslaves y algunos daños en estantería de comercio. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado este día. Les invito a visitar www.claroidirectomx.com, nuestro portal de noticias, su portal de noticias y las redes sociales. Nos encuentran así también, como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, le deseamos muy buena noche, lo esperamos mañana en la transmisión de Claro y Directo MX a través de redes sociales y de radio. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. La mañana de este jueves se cumplieron las... Se cumplieron, ¿eh? Sostiene que el servicio de administración tributaria, Sergio, 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 de la industria retaura... Pfff, ¿renta rendera?